Vos, Catalina, Florencia, Bautista, por supuesto, e inclusive Patricio. ¿Estás asustada? Bueno, si me decís la verdad, Octavio Ocampo te promete que vas a volver a hablar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste una cosa así a Florencia? ¿Hacer qué? Ella me roba un anillo porque yo la acuso, te enojas conmigo cuando la responsable es ella. Pero si ella no hizo nada. Esa no se va a ensuciar las manos otra vez, Consuelo, por favor. Consuelo, es la última oportunidad que te doy para que me digas la verdad, mírame. Bueno, la verdad, la verdad que esta historia se me fue un poquito de las manos. ¿Viste? ¿Viste que tengo razón? Que fue a propósito, si algo te conozco, ¿tenía razón? ¿Para qué? ¿Para qué? Si Florencia no se lo merece. No es suficiente, todo por tus celos. Suficiente, que está marcada delante de todos los demás. Bueno, ella se lo buscó. Por favor, Consuelo, basta. Hiciste leña del árbol caído. Te aprovechaste de la situación y lo único que lograste es que yo me doy cuenta que sos capaz de hacer cualquier cosa. Y yo no quiero cualquier cosa para mi vida. ¿Y? ¿Ubicaste las fotos como te pedí? Sí, las puse más o menos, para que las veas y después medías. Pero si ya te dije dónde las quería. ¿Qué es lo que necesito ver? Andrea, por favor, ni siquiera eso te puedo pedir. Bueno, Maggie, pará. ¿Qué te pasa? ¿Estás de mal humor? Avísame, desaparezco. ¿Vos me estás cargando? ¿Ahora soy el juguetito de todos? Vos te hacés la peola, Rodrigo se hace el jefe. ¿Qué pasa acá? Bueno, Rodri es el jefe. ¿O no? Eso no le da derecho a hacer lo que quiere conmigo. Y menos a degradarme con ese trabajito de cuarta de organizadora de evento. Por eso es exactamente lo que hacés conmigo. ¿Lo hacés para desquitarte? Mirá, Andrea, si te tengo que contestar, te vas a tu casa y te quedás sin trabajo. Así como no voy a tolerar otra orden de Rodrigo, tampoco voy a tolerar otra ironía tuya. Andate, por favor. Buenas. Maggie, te traje a Rosa para que te ayude. ¿Otra Gutiérrez más que me quieren imponer? ¿Como vendedora? No, como vendedora no. Ella te va a ayudar con la organización del evento. Ella no va a ser tu empleada, ella trabaja para mí. ¿Cómo te atreves a decirme una cosa así? ¡No! ¡No y no! Yo trabajo sola, no necesito a nadie. Es una lástima porque no te lo estoy preguntando, te lo estoy informando. Momón, cualquier cosa que necesites me llamás. Muchísimas gracias, guata. Ay, mi amor, mi amor. Ay, hola. Hola, buen día, buen día. Ay, mi amor. Estoy loca, Miranda. Estoy loca, mi amor. Estoy loca. Vamos por vos, por vos, por vos. Basta, mi amor. Basta, por favor, basta. Ay, basta. Matame, pero terminá con esto. Basta, basta, callate un poquito. ¿Qué? Matame, pero termina con esto ya. No me provokes, ¿eh? No me provokes, ¿eh? No me provokes con el matame porque voy y le pego tres tiros a tu hija, ¿sabés? Basta, no te metas con ella. Sí, me voy a metar todo lo que quiero con esa caprichosa que por culpa de ella me dejaste plantada cuantas veces en mi casa esperándote. ¿Cuántas veces? Encima te casás con una teñida repartidora de pizza que no sabe nada de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué tu familia nunca... Ay, ¿por qué tu familia nunca me aceptó? ¿Por qué? Si yo te amaba, callate, quédate quieto Quédate quieto, si te amo No te das cuenta que te amas Mi amor, te amo Decime que me... No, te amo, basta, termina con esto Decime que me pase Mi amor No, 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 no Catalina, Catalina, mi amor Ay, Juana, ¿no la viste, Catalina? No, no, pero bueno, yo recién me senté acá y me concentré en esto ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, porque me dijo que bajaba a buscar un hilado, pero no volvió Ah, pero viste cómo son los chicos, ¿no? A lo mejor se distrajo a sofá al parque, jugaron un rato y... Ah, sí, algunos chicos son así, pero Catalina no, ¿eh? ¿Querés que te confiese algo? Ella es así, firme, terminante Mamá, voy a buscar un hilado, va Sí, sí, tenés razón, no te voy a discutir a vos Yo sé lo que es ser mamá Bueno, voy a buscar afuera, vos buscas adentro, cualquier cosa Dale Felicitaciones, Florencia, muy bien Esta vez debo reconocer que ganaste ¿A qué? Perdón, yo no tenía que ganar a nada Consuelo, si vos crees que humillándome vas a conseguir algo, bueno, no sé, allá vos Y bueno, puede ser Esta vez tengo una carta en la manga, un secretito Que puede empañar tu buena suerte Sí, esta vez creo que te va a ir muy, pero muy mal, Florencia O convences a José Luis que vuelva conmigo O le cuento a Bautista que tuviste una historia de amor con su padre ¿No, Patricio? Sí Yo no tuve ninguna historia de amor con este hombre ¿Para qué están los amigos? ¿Verdad, Consuelito? Miranda ¿Qué estoy haciendo? Esto lo tenía pensado hace mucho tiempo ¿No te das cuenta? Por favor, ven y hablemos, hablemos Desatame y hablemos A ver, ¿de qué querés hablar? ¿De qué querés hablar, mi amor? Hablemos, por favor A ver, decime, mi amor Mi amor Mi amor, mi amor, vení, hablemos, por favor Muy bien, así me gusta, mi amor, obedeciendo Desatame, por favor No, desatame, por favor Esto es una locura, por favor Sí, sí, ya te desato, mi vida, ya te desato, ¿eh? Ay ¡Ay! ¡Ajá, ve! Desatame, Miranda, por favor Sí, 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 ahora vamos Ya Con esta pastillita vas a dormir un ratito, ¿sabés? Tenés que estar tranquila, serenarte Que lo necesitas Mi amor Mi único amor Tengo para darte una noticia maravillosa Vamos a ser papás Dejemos de pelear Démosnos cuenta que no podemos vivir separados Ahora que vamos a tener un hijo Nos tenemos que jugar por nuestro amor No No, yo no te quiero ¿De cuándo ustedes son tan amigos? ¿Qué pasa, Elena? ¿También a él le hiciste favores? ¿Como Horacio? Yo no le hice favores a nadie Y de Horacio me enamoré como una tonta Con William nos une una amistad de soledades Qué poético En los años Que estuve afuera Treinta y cinco Elena me ayudó a soportar el dolor La nostalgia que sentía por estar lejos de vos Me contaba lo que hacías A dónde ibas Si preguntabas por mí Fue mi soporte y mi paño de lágrimas Fue la mujer que alimentaba mi razón para vivir No me conmoves Duilio, lo espero abajo Me parece que hay temas que tienen que resolver entre ustedes No te reconozco ¿Cómo podés ser así con una mujer que trabajó tantos años con vos Preocupándote, ayudándote? Para eso le pagaba Y muy bien, por cierto A vos no te dije yo que no vinieras más a esta casa Y yo te dije que quería estar cerca de mi nieta Y te dije también, y te lo digo ahora Que acostumbrarte a verme por acá ¿Sí? ¿Abuela, puedo pasar? Quería hablar un ratito con vos Hola, May Hola Recién la estaba invitando a tu abuela para ir a cenar Pero vos sabés cómo es ella Que si las malas lenguas Que si los modales de antes Sí, sí Tenés razón La abuela es un poco anticuada Así es Pero también me dijo Que solamente salías conmigo si vos venías como chaperona Me vas a ayudar, ¿no? No me prives del placer de llevar A cenar a las dos venegas más lindas de toda la casa Te agarro, vas a ver Mira, espérame Espérame, espérame que te agarro Vas a ver ¿Qué es eso? Es terrible ¿Te queda bien eso de ser padre? ¿Eh? Me hubiera gustado verte así con nuestra hija Me negaste esa posibilidad No me dejaste disfrutarla No lo hubieras aceptado Ponías en riesgo tu matrimonio ¿Pero qué sabés lo que hubiera hecho? Por favor, no inventes Ya ¿Qué es esto? Una carta que escribió tu hija Para vos ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, hija, Catarina? ¡Piérate, quiere matar a mi papá! ¿Qué? Te dije Te dije, mi amor Que nuestro amor va a ser eterno No Yo te lo dije No 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 CC por Antarctica Films Argentina